En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, siéntense por favor. Hemos visto que para tener una espiritualidad sólida, debe ser tridimensional. Estamos llamados a crecer en la altura, como dice San Pablo en su Carta a los Colosenses. Pablo dice que nuestro corazón esté en las cosas de allá arriba. Hay que levantarse, hay que crecer. Ese crecimiento se da en etapas. Sobre esas etapas, repito, vamos a hablar en su debido momento. Los nombres clásicos de esas etapas son vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Eso en cuanto a la altura, también hay que tener una espiritualidad que sea suficientemente ancha, porque si es demasiado flaca, es frágil, y tiene que ser tan ancha, que le quepa desde la rabia, o sea la indignación, hasta el gozo y la alegría, si no es suficientemente ancha, si te quedas únicamente en el gozo, entonces, en realidad eres frágil, porque los ataques demoledores que hay contra la vida, contra la infancia, contra la familia, no se solucionan solamente con el gozo. Pero si te quedas solamente en la indignación y la amargura, tampoco se logra, porque el Evangelio siempre tiene que ser buena noticia. Si pierdes esa dimensión de buena noticia, si pierdes esa dimensión de alegría, estás desobedeciendo a San Pablo. San Pablo dijo, alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos. Entonces la espiritualidad tiene que ser ancha, pero además tiene que ser larga, porque la iglesia tiene que ser iglesia en salida. Si la espiritualidad va a ser larga, entonces tiene que entrar desde lo más profundo de tu corazón, pero también tiene que llegar hasta los confines de la tierra. En Marcos capítulo 16, dice nuestro Señor Jesucristo que hay que llevar la buena noticia a toda la creación. Ya se habla de establecer una colonia humana en Marte. Al planeta Marte no se puede viajar en cualquier momento porque sería demasiado largo. Hay que aprovechar cierto encuentro que se da en los planetas, esa próxima ventana de oportunidad para viajar a Marte, está sobre el año 2031, 2032. Quiere decir que para esa época es posible, muchos dicen que no es probable, pero es posible que se estén enviando seres humanos a Marte, con la característica de que esos primeros humanos no podrían regresar. no hay tecnología para regresarlos. Pero es posible que algunos de ustedes tengan vocación de marcianos. si ustedes van a ir a Marte, dentro de ese grupo, seguramente va a ser Estados Unidos de los primeros países o parte del consorcio que va a enviar gente a Marte. Entonces hay que pensar quién va a celebrar misa en Marte. Porque hay que llevar el Evangelio a toda la creación. Entonces, si vamos a Marte, pues entonces habrá que establecer allá una pequeña casa para los diáconos permanentes. Tiene que haber tiene que haber diáconos, tiene que haber evangelización. Bueno, vamos a dedicar esta conferencia precisamente a esa dimensión de la longitud. Yo les voy a contar un poco cómo queremos que sea este retiro con la bondad de Dios. El retiro es todo sobre las tres dimensiones. Todo. Pero le vamos a dar especial importancia a la parte de lo ancho y de lo alto. Es decir, la parte de la indignación y la parte del crecimiento. Lo ancho y lo alto. Pero esta charla, esta charla primera del día de hoy, la vamos a tener sobre lo largo, sobre la longitud. Y es la única charla que vamos a tener sobre esa dimensión, sobre la longitud. Después de que ya terminamos la longitud, entonces de ahí en adelante nos concentramos en lo ancho y lo alto. Ese es el plan del retiro. Bueno, dijimos que la dimensión de la longitud es que el Evangelio tiene que estar en lo profundo de tu corazón, pero que el Evangelio también tiene que estar en la sociedad. Desde lo más privado hasta lo más público. Entonces, si quieres ver cuál es la idea fundamental de esta charla, está en esa frase. El Evangelio debe cubrir desde lo más privado hasta lo más público. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos a Jesucristo como Rey de toda la creación, de toda realidad humana. El Evangelio de Cristo ha de llegar a cada una de las dimensiones de nuestro ser y el Evangelio de Cristo ha de impregnar toda realidad en nuestra sociedad. Esa es la dimensión de la longitud. Una espiritualidad que tiene esta dimensión de la longitud de lo largo es una espiritualidad que al mismo tiempo se preocupa, lo decíamos en la charla pasada, por la contemplación y por la acción, por la adoración y por la misión. eso es lo esencial. Entonces, una iglesia que ha acogido esta dimensión es una iglesia que al mismo tiempo se postra en adoración y se pone en camino para la misión. si a tu espiritualidad le falta adoración se quedó corta. Acuérdate que esta es la dimensión de lo largo. Si a tu evangelización, si a tu espiritualidad le falta adoración se quedó corta. pero si a tu espiritualidad le falta evangelización, le falta misión, también se quedó corta. Si hacemos una especie de club para nosotros los espirituales y los perfectos nos quedamos cortos. Nosotros no podemos ser el club de los perfectos. eso no puede ser. Pero por otra parte, si nosotros queremos lanzarnos a cambiar el mundo pero no llevamos la profundidad del reinado de Cristo en nosotros, puede pasar que en vez de nosotros cambiar el mundo, el mundo nos cambia a nosotros. por eso una espiritualidad corta es la que se queda encerrada por ejemplo en la adoración, en la contemplación o se queda en la superficialidad de un activismo. hay algo que quiero aclarar inmediatamente cuando nosotros hablamos en tono de crítica indudablemente hablamos del peligro de una espiritualidad que se queda en la contemplación no estamos criticando las comunidades contemplativas como por ejemplo los monjes cartujos los monjes cartujos viven en sus monasterios y no salen de ahí su vida es una vida de oración de silencio y de trabajo sobre todo trabajo manual hay comunidades contemplativas femeninas por ejemplo las carmelitas descalzas las monjas de la visitación hay dominicas contemplativas nosotros no estamos criticando la vida contemplativa porque bien entendida la vida de esos monjes o de esas monjas es una vida profundamente misionera también a su modo fíjate que es patrona de las misiones en la iglesia católica una religiosa de clausura santa teresita del niño jesús es patrona de las misiones una monja de clausura cualquiera diría pero si está encerrada en su monasterio como va a ser patrona de las misiones no te dejes confundir aunque corporalmente ella se encontrara en esa situación de clausura porque ese es el estilo de su vida y de su vocación el impulso de su palabra y el impulso de su plegaria es largo o sea que cuando aquí hablamos de una espiritualidad larga que tiene que ser contemplativa y misionera no estamos diciendo que todo el mundo tiene que dedicarse a recorrer aeropuertos en algunos casos la manera de ser misionero es eso en otros casos es de otra manera nosotros tuvimos en Colombia una religiosa que fue una mujer muy enferma ella viajaba muy poquito pero ella inició un movimiento que se llamaba de misioneros por el sufrimiento ella no se movía tanto ella no estaba de un bus para otro o de un avión para otro pero era profundamente misionera a través del correo del teléfono de internet ella llegó a muchos lugares su acción fue larga aunque su cuerpo se moviera poco o sea que no hay que confundir una acción larga y un impacto largo extenso eso no hay que confundirlo con mucho moverse porque hay personas que se han movido poco y que han tenido un impacto muy grande entre otras cosas si tú miras un mapa de la tierra y miras los recorridos que hizo Jesús son minúsculos Jesús se movió en un espacio de unas pocas decenas de kilómetros pocas decenas desde un poquito más al norte de Galilea hasta el sur de Judea eso fue todo lo que hizo Cristo son unas decenas de kilómetros y sin embargo el impacto de Cristo por supuesto es inmenso entonces no hay que confundir un impacto largo con mucho movimiento físico o corporal pero la iglesia eso debe quedarnos claro y lo subrayo la iglesia sí que está llamada a ser al mismo tiempo contemplativa y misionera al mismo tiempo adoradora cierto la adoración y evangelizadora tú piensa mientras yo estoy hablando tú piensa si tu vida personal es así si tu vida personal tiene las dosis adecuadas de adoración porque tal vez no entonces hay que mirar si tu vida tiene esa dimensión profundamente contemplativa o sea tu vida le falta dimensión contemplativa es algo que te lo tienes que preguntar y debes preguntarte también si a tu vida le falta impacto misionero lo primero que hemos de hacer al examinar estos aspectos de una espiritualidad sólida es mirarnos a nosotros mismos mi vida es la vida de un adorador juan capítulo 4 jesús dice el padre quiere adoradores en espíritu y en verdad pregúntate soy adorador soy un adorador seréis mis testigos hasta los confines de la tierra dice el señor hechos de los apóstoles capítulo 1 seréis mis testigos en jerusalén en judea en samaría y hasta los confines del mundo soy testigo del señor allí donde me encuentro en el taller donde estoy en el college al que voy en el vecindario en que me encuentro con mis amigos soy testigo entonces lo primero que uno debe preguntarse al hacer este tipo de reflexión de estudio es y yo que soy adorador soy adorador debe preguntárselo uno en términos muy concretos por ejemplo yo te pregunto ¿cuáles son tus horas de adoración en la semana? uy padre horas no alcanzo bueno tus minutos de adoración en la semana ¿cuáles son? porque si yo te pregunto ¿cuáles son tus horas de estudio? tú me dices yo estudio de tal hora a tal hora si te digo ¿cuáles son tus horas de trabajo? tú me dices yo trabajo de tal hora a tal hora si tienes tu novio o tu novia y te pregunto ¿cuáles son tus horas con tu novia? bueno yo salgo del trabajo a eso de las seis encuentro con ella sobre las siete peleamos por ahí hasta las ocho y media o sea tú tienes tus horas horas con tu novia tú sabes cuáles son las horas con la novia tú sabes tú sabes cuáles son las horas con tus hijos con tu esposo tú sabes cuáles son las horas para el Netflix tengo que catch up dice la gente tengo que ponerme al día con la serie que está transmitiendo y tú sabes cuáles son tus horas normalmente son los sábados por la noche pero ahora metieron este bendito retiro entonces la pregunta es esa si tú sabes cuáles son tus horas de comida de estudio de descanso porque cuando te pregunto cuáles son tus horas de adoración te da tos si no hay horas de adoración seguramente es que no hay adoración póngale cuidado porque esto es para reformar la vida para que viene un retiro espiritual para reformar la vida si no hay horas de adoración es que posiblemente no hay adoración porque cambiemos volvamos al tema del novio de la novia yo hago muchas comparaciones con las relaciones afectivas porque Dios quiere tener con nosotros una relación de amor por eso yo hago esas comparaciones entonces supóngase que yo le pregunto usted usted cuando se ve con la novia pues más o menos ahí cuando se va pudiendo usted cree que ese noviazgo va a prosperar así más o menos cuando se va pudiendo esa mujer seguramente termina echándolo usted no tiene tiempo para mí ¿quién sabe en qué o con quién está gastando su tiempo? de manera que quédese allá donde lo tienen tan contento entonces usted tiene tiempo usted tiene tiempo real y usted tiene que preguntarse mi tiempo de adoración ¿cuál es? hay gente que está tomando esto muy en serio gracias a Dios por ejemplo hay personas que tienen un horario para ir a la adoración eucarística porque en muchas capillas ahora se expone el santísimo ojalá fueran más pero en muchas capillas se expone el santísimo entonces hay personas que saben que el santísimo está expuesto por ejemplo de 8 de la mañana a 8 de la noche en algunas iglesias entonces ¿qué hacen? definen martes y jueves yo puedo sacar una hora a medio día ese es mi rato de adoración eso es lo que yo quiero que usted haga que usted tome esa decisión ah pero que yo estoy muy jovencito ¿y? ¿y qué pasa? jovencito usted necesita adoración ¿y si está viejito? más adoración entonces y luego viene el tema de la misión el tema de la evangelización reconozcamos que uno puede ser testigo con su vida cotidiana eso está muy bien pero así hablando con confianza ¿a usted le satisface eso simplemente? muchos de ustedes gracias a Dios han tomado conciencia de que pueden hacer más yo puedo hacer más por ejemplo a través de qué un servicio en una parroquia por ejemplo un servicio en un grupo grupo de oración un grupo juvenil un grupo de parejas eso es evangelización cuando usted le preguntan ¿y usted dónde sirve? ¿usted dónde sirve? es decir que hay algún lugar yo a veces le hago estas preguntas especialmente a mis amigos jóvenes yo les hago estas preguntas ¿en el último año a quién acercaste tú a Cristo? esa es una pregunta que uno tiene que hacerse entonces usted haga cuentas en las fechas por ejemplo creo que hoy estamos como a 25 día 25 entonces si es 25 o si no? sí 25 de mayo entonces usted pregúntese del 25 de mayo del año pasado a este 25 de mayo ¿a cuántos he acercado a Cristo? y si la cifra es demasiado dudosa o nula pregúntese ¿cómo está la parte de la evangelización? entonces lo que yo le sugiero no es una camisa de fuerza ni es el único método pero lo que yo le sugiero es esto para allá para sus apuntes que no se le duerma la mano yo le sugiero esto la adoración vigílela con las horas y la evangelización vigílela con las personas con el número de personas eso es buena eso sirve eso es bueno no es el único criterio porque Dios puede hacer cosas extrañas y Dios siempre nos puede utilizar de modos sorpresivos de acuerdo totalmente de acuerdo pero pero yo le sugiero una cosa sugerencia simplemente sugerencia controle la adoración con las horas y controle la evangelización con las personas no lo tome como un criterio absoluto no es un criterio absoluto pero si le sirve uno para no dormirse entonces que quiere decir controle la adoración con las horas pregúntese cuál es el tiempo real que usted dedica a la adoración eso incluye alabanza visita al santísimo esos tiempos especiales de contemplación de amor de meditación profunda en la palabra si usted no tiene horas concretas de adoración posiblemente es que no tiene adoración y siempre acuérdese de mí por la comparación que hago con los noviazgos y con los esposos y cuando se ve usted con su novio a ver a ver a ver cuando fue la última vez espere 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 me acuerdo la última vez que nos vimos última vez que nos vimos a ver como fue eso cuando fue lo del tsunami ese entonces usted que concluye que ese noviazgo va mal controle la adoración con las horas con el tiempo y controle ¿cuál es la otra? la evangelización con las ¿y qué quiere decir con las personas? número de gente usted analice mi círculo de amigos mi círculo de amigas de mi círculo de amigas a veces conocidas como amigotas de mi círculo de amigas ¿quién? ¿quién? ha tenido un cambio que de alguna manera se conecte conmigo ¿quién? si nadie está cambiando posiblemente yo no estoy evangelizando es así de sencillo si nadie está cambiando probablemente yo no estoy evangelizando ¿por qué le doy a usted estos test? ¿por qué le doy estos test? porque estoy cansado de que nosotros en las cosas de Dios encontramos tantas disculpas cuando se trata de dinero cuando se trata de poder cuando se trata de trabajo cuando se trata de afectos humanos ahí si exigimos y ahí si controlamos pero las cosas de Dios las manejamos de una manera vaga e irresponsable entonces ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? tenga usted un nivel de exigencia en su espiritualidad si no hay tiempo de adoración es que no hay adoración si no hay gente convertida es que no hay misión así de sencillo así de sencillo tiene que haber gente que está cambiando a veces es difícil evaluar cuántas personas por ejemplo algunos de ustedes tal vez prestan servicios a través de una emisora de radio una emisora de internet usted difunde mensajes católicos buenos a través de redes sociales tal vez eso está haciéndole bien a mucha gente pero no nos fiemos solo de la máquina de multiplicar mensajes preguntémonos por las personas reales bueno entonces ahí termina esa parte esa parte se llama los exámenes los tests que uno tiene que hacer resumen de esa parte controle la dimensión de la adoración con las horas y controle la dimensión de la evangelización con las personas si no hay gente que se está convirtiendo probablemente usted no está evangelizando y si no tiene usted claras cuáles son sus horas para adoración probablemente no hay adoración y acuérdese que la longitud tiene que ir desde la adoración hasta la evangelización vamos a comentar ahora lo que llamamos la ley del impacto entonces usted ponga por ahí un subtítulo en sus apuntes ley del impacto ¿a qué llamamos la ley del impacto? es algo que ya era conocido en la antigüedad y es algo que tiene que ver no solamente con la fe sino con cualquier transmisión de contenido la ley del impacto es muy fácil de enunciar lo que tú digas este es el enunciado lo que tú digas tendrá en tus oyentes un impacto igual o menor de lo que tuvo en ti ahí termina lo que tú digas tendrá en tus oyentes un impacto la clave está en estas dos palabras igual o menor de lo que tuvo en ti lo que tú digas repito por última vez lo que tú digas tendrá en tus oyentes un impacto igual o menor de lo que tuvo en ti ¿qué quiere decir eso? vamos a pensar como discípulos del Señor vamos a pensar en el Evangelio yo quiero que el Evangelio tenga impacto en mi familia yo quiero que el Evangelio tenga impacto en mis hijos yo quiero que el Evangelio tenga impacto en la sociedad buenísimo muy bien de acuerdo entonces ahí viene el punto ¿qué impacto va a tener el Evangelio en mis hijos en mi familia? ¿va a ser igual o o menor de lo que tuve en mí? entonces por jugar vamos a ponerle números a esto porque eso no se puede cuantificar pero vamos a ponerle números vamos a suponer que impacto cero significa indiferencia nada cambió no se logró nada y vamos a suponer que impacto cien significa transformación total vida en santidad vuelco absoluto hacia el Evangelio ardor en el Espíritu viva conciencia de la condición de bautizado mejor dicho la santidad cero es no se hizo nada cien es una vida transformada totalmente de cara a la santidad vamos a ponerle esos números de cero a cien que dice la ley del impacto que Cristo ha tenido un impacto en ti mirando caras mirando caras creo que así como decir impacto cien pienso que no vamos a ser generosos generosos digamos que puede haber un impacto trece estamos siendo generosos impacto trece trece soy generoso y tú dice que está en impacto cincuenta ella no 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 tan mentiroso tampoco entonces vamos a suponer que estamos en impacto doce trece vamos a suponer que puede ser muy generoso si Cristo ha tenido impacto doce o trece en ti y tú sales a hacer misión la gente que te escuche va a recibir un impacto que será menor igual o menor a doce o trece de modo que si tú de modo que si tú estás en nivel doce es muy posible que la gente que te escuche quede en nivel cuatro nivel uno nivel dos o cero esa es la ley del impacto que siempre el impacto es igual o menor igual o menor una de las personas que anunció la ley del impacto fue San Juan María Vianey conocido como el cura de Ars y él estaba convencido de la ley del impacto porque él era el primero que la vivía él estaba convencido de que si el sacerdote el cura del pueblo él era el único sacerdote en ese pueblo él decía si el cura es santo la gente será buena o sea que si el cura está en cien la gente estará por ahí sesenta setenta si el cura es bueno la gente será regular entonces si el cura está en setenta la gente estará por ahí en cuarenta si el cura es regular la gente será mala mediocre si el cura es mediocre la fe se perdió en el pueblo esa es la ley del impacto por eso te digo eso no es algo que yo me invento eso se llama la ley del impacto la ley del impacto es que la única manera te la voy a anunciar de este otro modo que es más bonito porque se les puso la carita triste cuando les dije que no estaban en cincuenta se lo voy a decir de esta otra manera de esta otra manera se lo voy a decir la única manera de mejorar la calidad del impacto en los demás es mejorar la profundidad del impacto de Dios en mí es la manera un poquito propositiva positiva de decir esta ley se la repito la única manera de mejorar el impacto de Dios en la gente es mejorar el impacto de Dios en quién está bien tiene que mejorar la cosa en mí y eso es verdad y eso que dijo el cura de Arce eso es cierto por eso la iglesia suplica con insistencia señor danos sacerdotes santos ¿por qué? porque si la calidad del sacerdote se lanza a la altura detrás va la gente pero usualmente se cumple la ley del impacto usualmente hay excepciones de la ley del impacto claro que las hay porque el espíritu santo es libre entonces se han dado casos de personas que vivieron en épocas de mucha mediocridad muy muy mediocre y sin embargo el espíritu santo como de la nada regaló grandes santos a épocas mediocres eso también ha pasado o sea que Dios es libre ¿no? la ley del impacto finalmente es una especie de ley estadística no le vamos a poner cadenas ni limitaciones al espíritu santo pero en general que se cumple la ley del impacto es así y usted lo sabe por su familia usted lo sabe por su familia son muy pocos los casos en los que yo he escuchado que alguien diga pues mi esposa y yo realmente nunca fuimos de oración pero nuestros hijos viera el fervor que tienen casi siempre lo que pasa es al contrario padre yo pues tratando de llevar una vida de oración pero mis hijos ya no quieren ir a misa ¿ve? ¿qué quiere decir? ley del impacto que el impacto que usted va a tener en sus hijos es igual o menor la ley del impacto es muy importante porque la ley del impacto le recuerda a uno el deber de arder no sirve no es suficiente ser bueno esa es otra manera de enunciar la ley del impacto no es suficiente ser bueno es necesario arder es el ardor es el fuego de Dios en ti el fuego de Dios en ti es el que puede aumentar el impacto en otras personas entonces la ley del impacto es un llamado a que nosotros le aumentemos el volumen al amor para los que gustan de las matemáticas parece que hay una proporción logarítmica entre el impacto interior y el exterior es decir que si usted multiplica por 10 el fuego en el que usted arde la persona se mueve un número usted aumenta 10 el otro aumenta 1 usted aumenta 100 el otro aumenta 2 eso se llama proporción logarítmica o sea que hay que arder demasiado 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 para que el mundo cambie usted recuerda la palabra de Cristo no fuego he venido a traer si se acuerda no está en el evangelio de Lucas fuego he venido a traer a esta tierra y cuanto deseo que ya esté ardiendo fíjate que la ley del impacto se cumplió entre Cristo y los apóstoles infinito fuego consumía el corazón de Cristo y sin embargo los apóstoles a la hora de la pasión manada de cobardes es decir esto nos nos invita nos invita a pensar la relación que hay entre lo interior y lo exterior que es lo propio de esta dimensión en la que estamos se llama la dimensión de la longitud no acuérdate que una vida espiritual sólida tiene que ser larga no corta sino larga y la longitud como se mide desde lo profundo de tu corazón hasta los confines del mundo que bonito es desde lo profundo de mi corazón hasta los confines del mundo entonces hay una relación entre lo interior y lo exterior y que es lo que dice la ley del impacto la ley del impacto lo que dice es cuál es la relación que hay entre lo interior y lo exterior y la relación cuál es que el impacto que usted va a tener afuera es siempre igual o menor que el impacto que usted que Cristo tuvo en usted o sea que la única manera de mejorar la única manera de mejorar el impacto exterior es aumentando el impacto interior la única manera de mejorar el impacto exterior es mejorando el impacto interior y qué significa mejorar el impacto interior significa más reino de Cristo en mi vida repito la frase anterior y esta la frase anterior es la única manera de mejorar el impacto exterior es mejorando el impacto interior y qué significa mejorar el impacto interior significa más reino de Cristo en mi vida sigamos preguntando que esa metodología de las preguntas es bonita porque uno aprende mucho sigamos preguntando y qué significa más reino de Cristo en mi vida cómo cómo se nota el reino de Cristo en mi vida eso cómo se descubre cómo aparece el reino de Cristo en mi vida bueno hay una serie de señales hay una serie de señales de las cuales la más importante vamos a dar unas tres señales para que el impacto de Cristo aumente en su vida las tres señales que le voy a dar son señales prácticas estamos tratando de que este retiro sea un retiro práctico práctico que quiere decir que usted lo puede aplicar pronto a su vida eso es lo que queremos de eso de eso es de lo que se trata entonces señales prácticas del reino de Cristo en el interior de su vida del impacto de Cristo en su vida señales prácticas señales reales primera primera las decisiones cómo entra Cristo en mis decisiones tal vez esa es de las más importantes cómo entra Cristo en mis decisiones cuando voy a escoger mis amigos entra Cristo cuando voy a buscar un trabajo entra Cristo cuando voy a entrar en un negocio qué lugar tiene Cristo cuando voy a descansar sea solo o con otras personas entra Cristo la manera y la profundidad de la presencia de Cristo en mis decisiones está indicando eso hace un tiempo estuve en una misión precisamente en este país y escuchaba el testimonio de una pareja gente muy linda de hecho tuve ocasión de hospedarme en casa de ellos entonces ellos me compartían su testimonio y me llamaba la atención que ellos habían descubierto el impacto de Cristo en sus vidas sobre todo por la manera como habían cambiado sus vacaciones como eran las vacaciones de ellos en tiempos pasados las vacaciones de ellos eran irse a lugares de diversión y un lugar preferido era Las Vegas Nevada entonces la manera como ellos procedían era esto realmente eran viciosos sobre todo el hombre eran viciosos del juego pero para no dejarse llevar del vicio lo que hacían era separar una cantidad de dinero y decir voy a jugar solo este dinero y ya cuando lo pierda ya no más pero ese dinero que voy a jugar eran miles de dólares 2, 3, 4, 5 mil dólares voy a jugar 5 mil si se me acaban los 5 mil dólares ya no más ya no más ya no más esa era la manera de ellos disfrutar ustedes saben que en esa ciudad de Las Vegas hay muchísimos pero muchísimos casinos entonces la diversión de ellos era ir allá un gran hotel evidentemente gente que ganaba mucho dinero eso no es barato ir allá estar en un gran hotel gran gimnasio buena comida gran piscina mucho paseo y sobre todo casino casino y casino esa era la diversión de ellos a medida que Cristo fue llegando a su vida ellos empezaron a sentir fastidio de ese tipo de ruido de robo de esa clase de vida entonces empezaron a cambiar sus vacaciones llegó un momento en el que ellos cuando iban a tener sus vacaciones ya hacían oración ¿a dónde quieres que vayamos Señor? siguen siendo una pareja tienen también sus hijos siguen siendo una familia yo la catalogo una familia feliz gente repito muy agradable pero ya sus planes de vacaciones son distintos vamos a ir por ejemplo que una cabaña en la naturaleza vamos a caminar vamos a no ya no es esa actitud de vicio de hecho ustedes saben que tristemente a Las Vegas se le llama así no la ciudad del pecado Sin City entonces no ya no ya no ya no es así porque ahora Cristo entra en sus en sus decisiones decisiones entonces ¿cómo sabemos que Cristo está teniendo un mayor impacto en tu vida? porque Cristo entra en una mayor parte de tus decisiones decisiones chiquitas y grandes decisiones tan grandes como ¿a qué college voy a entrar? decisiones chiquitas como decir esta película me conviene verla cuando Cristo entra más en tus decisiones Cristo reina más en tu vida así de sencillo si yo fuera usted escribía esa frase en vez de estar jugando con la botella de agua yo escribía esa frase que ya se me olvidó por estar diciendo ¿cómo era la frase? cuando Cristo entra más en tus decisiones Cristo reina más en tu vida cuando Cristo entra más en tus decisiones Cristo reina más en tu vida esa es la primera señal si tú no le preguntas nada a Cristo durante un día posiblemente fue un día en el que Cristo no reinó oye terrible eso ¿no? porque quiere decir que hay muchos días en que tal vez Cristo no está reinando en nuestras vidas segundo entonces el primer criterio se llama las decisiones segundo criterio se llama los gastos los gastos uno asocia la palabra gasto con el dinero pero aquí hablamos no solamente del dinero aquí hablamos del tiempo aquí hablamos de la energía aquí hablamos de los sueños entonces por ejemplo me decía una amiga allá en otro país me decía porque ella está en una edad un poco peligrosa aquí llamamos una edad peligrosa a esa edad en la que todavía se oye el tren pero pero ya va un poquito lejos una edad peligrosa entonces ella decía ojo que no son palabras mías ella decía que se le iba mucho tiempo en su cabecita pensando y pensando y pensando si será Ernesto si será Juan si será Antonio si será Roberto si será Pedro si será entonces se le va al tiempo ¿ve? pensando entonces hay un gasto neuronal se llama ese gasto neuronal entonces segundo criterio se llama los gastos usted ¿en qué gasta su dinero? ¿cómo entra Dios en la manera en la que usted gasta su dinero? me voy para Las Vegas Nevada 15 mil dólares sin problema hotel de lujo pasajes primera clase dinero para el casino ningún problema voy para un retiro ¿cuánto vale el retiro ese? ¿cuánto? pero no habrá una rebaja hombre una rebajita yo he oído he oído gente que le dice a la esposa diga ahí que somos vegetarianos diga ahí que no vamos a comer carne diga que vamos a respirar poquito mezquinos mezquinos con Dios mezquinos todo lo de Dios es así y con un dolor ¿no? y van a dar la ofrenda en la iglesia respira profundo y mira y mira el billete hasta que al fin nos suelta 10 a 1 10 a 1 10 a 1 el gasto del dinero el gasto del tiempo el gasto neuronal ¿en qué se la pasa pensando usted? ¿en qué se la pasa pensando usted? ¿será Antonio? entonces el gasto neuronal mire lo que dice 1 Corintios 7 refiriéndose a la mujer dice la soltera y la no casada así dice la soltera y la no casada quieren agradar al Señor no dice la soltera y la no casada se la pasan pensando 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 y pensando ¿quién será? ¿quién será? ¿dónde estará? según San Pablo la persona que no tiene pareja no debe obsesionarse con el tema esto es bíblico la persona que no tiene pareja no debe obsesionarse con el tema no tiene por qué obsesionarse con el tema no le hace bien obsesionarse con el tema es más si usted se obsesiona con el tema lo más probable es que escoja mal porque usted va a escoger según su egoísmo y según su conveniencia no según la persona que Dios quizás haya pensado para usted entonces primer criterio las ¿qué? segundo criterio los gastos los gastos los gastos ahí puedo mirar yo ahí puedo mirar yo como Cristo está teniendo un impacto en mi vida ahí lo puedo mirar tercer criterio tercer y último criterio seguramente hay más pero no queremos sobrecargar tercer criterio que es muy importante hoy en la iglesia y no hay muchos lugares donde se le está dando importancia formación sabe que a mí me llama la atención una cosa Dios en su misericordia me ha permitido tener realmente muchas personas conocidas y muchos a los que considero mis amigos y mis amigas a mí me llama la atención como la gente siempre se está preparando y está estudiando y está asistiendo a congresos y está mejorando sus técnicas y está aprendiendo me acuerdo en una misión en California había un señor que trabajaba en un taller mire este pecado y error que yo cometí él trabajaba en un taller ya le voy a contar cuál fue mi error y pecado entonces resulta que este señor me fue a recoger al aeropuerto amablemente nos poníamos a conversar mientras él me iba transportando entonces le pregunté por el taller él tenía un taller y le saco yo este comentario que demuestra mi ignorancia le digo bueno pero pero eso del taller a veces debe ser un poco pesado un poco cansado como dicen en México un poco cansado porque pues siempre como hacer las mismas cosas ¿no? y él me corregió y me dijo no padre eso no es así todo el tiempo están saliendo nuevas cosas todo el tiempo están saliendo nuevos modelos todo el tiempo uno tiene que familiarizarse con nuevas herramientas ahora me decía él para hacerle el diagnóstico a un carro casi lo primero que hace uno es conectarle unos electrodos unos cables y eso va a dar a un computador y es el computador el que hace el diagnóstico primero que el carro ahora ya no es que usted destapa y mira y mira y mira primero el computador y me dice él padre si uno en esto no se prepara se queda atrás un hombre de un taller de carros ¿por qué destaco esto? porque el que tiene su taller el profesional el que trabaja en la educación todos se están continuamente preparando formando asistiendo a cursos capacitándose a través de internet el otro día vi una entrevista que le hacían a una mujer que trabajaba como estilista llaman eso ¿no? de la peluquería y todas esas cosas y ella decía tiene uno que formarse continuamente ¿por qué? y yo decía pero ¿qué más se le hace al cabello humano? por Dios ¿qué más se le hace? ¡ja! que no se le hace al cabello humano decía ella yo tengo mi salón ¿no? salón de belleza yo tengo mi salón de belleza si me llega una clienta o cliente creo que se dice también para la mujer si me llega una cliente y me dice quiero que me hagas tal cosa y yo no sé hacerla la pierdo la pierdo y la pierdo es que ya no vuelve aquí ya va al salón del frente o va al de la otra cuadra porque allá si se lo hacen entonces yo tengo que estar en la jugada mucha gente utiliza YouTube para estar a ver esto como se hace ese rizo como se hace ese peinado como se hace tienen que estar pendientes y cuál es y cuál es la moda y qué es lo que hay que hacer ahorita a mí me parece un poco esclavizante eso pero al fin y al cabo de eso viven ese es su trabajo y si esa mujer no se capacita en eso pierde clientela entonces se va a quedar únicamente con una serie de personas mayores con el problema de que se le van a ir muriendo se le quedan mil perros se le quedan mil perros dése cuenta entonces todo el mundo se está formando formando el hombre del taller está atento que ahora hay otro chip oye que salió fíjate la Ford sacó otro chip y eso ¿cómo se diagnostica? hermano tienes que hacerle una actualización al computador del taller si tú no pasas de la versión 1.03 a las versiones 2.x si tú no pasas a las versiones 2 tu computador no reconoce ese chip no vas a poder diagnosticar eso ¿qué significa eso? me quedé sin ese cliente entonces el hombre está atento ¿qué tiene que hacer con el computador? ¿qué cable necesita? ¿cuál es la interfase? ¿cuál es la herramienta? y está atento y está formándose y el odontólogo está formándose y el médico está formándose todos están formándose los maestros están formándose y tu fe bien gracias hay gente que tiene 40, 50 años de edad y la fe que tiene es la de lo que estudió para la primera comunión ¿estoy exagerando? no esa es la realidad esa es la realidad ¿verdad? entonces ¿cuáles son tres grandes señales? no son las únicas pero yo considero que estas tres son bastante importantes tres grandes señales oye de que Cristo está teniendo verdadero impacto en tu vida ¿cuáles son esas tres grandes señales? la primera tus decisiones la segunda los gastos y la tercera la formación ¿usted qué formación recibe a lo largo del año? perdone padre ¿formación de qué? ¿o qué? ¿o cómo? formación en tu fe pero ¿la cambiaron? no entiendo que no formación sigue igual eso es lo mismo padre, hijo espíritu santo sigue igual cerremos este tema entonces ¿de qué hemos hablado? hemos hablado de son tres dimensiones estamos en la dimensión de la longitud y en la dimensión de la longitud hemos dicho que es la dimensión que va de la adoración a la evangelización hemos dado un criterio que la adoración es bueno medirla con las horas para no decirse uno mentiras y la evangelización es bueno medirla con las personas si no hay personas cambiando su vida tal vez deja decirte mentiras tal vez no estás haciendo nada y luego hemos enunciado la famosa ley del impacto de los cuales el más conocido propósitor es el santo cura de Ars él la enunció muy claramente la ley del impacto que dice la ley del impacto que el impacto que yo voy a tener afuera es igual o menor que el impacto que tenga adentro y por tanto la única manera de mejorar el impacto afuera es aumentando el impacto adentro y como se aumenta el impacto adentro entonces ahí hemos dicho las decisiones ¿qué más era? los gastos y la formación formación por ejemplo esto que están haciendo ustedes esto es formación usted en este momento le está dando importancia a su fe eso es lo que usted está haciendo usted está diciendo mi fe mi servicio a Dios es tan importante tan importante que yo le gasto tiempo yo le gasto neuronas yo le gasto dinero porque es importante para mí mi formación es importante gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo don que Dios ciega siempre por los hijos los hijos amén